Estamos transitando los últimos minutos ya de este, el último programa de Vivo Tucumán de este año, el primer año de este programa. La verdad que nos parece increíble cómo ha pasado el tiempo tan rápidamente. ¿Quieren que recordamos un poquito el estudio? Quiero mostrarles algo, ¿sí? ¿Les parece? ¿Puedo? ¿Sí? Miren, vamos a ir con Emi. ¿Quieren ir con Emi? ¿Sí? El cuchitril de Emi. No está Emi. ¿Se dan cuenta? No está. Se fue. No sé a dónde, pero se fue. El sillón, ¿sí? Que habitualmente ocupan Mariana y Renzo. Bueno, acá nos sentamos todos en realidad, ¿no? Desaparecieron. Del living tampoco están. Pantalla, no hay nadie. El estudio hay un silencio. No se imaginan, como nunca. ¿Sí? Porque acá yo les cuento. Nosotros estamos trabajando, estamos informando, nos estamos comunicando con ustedes y siempre hay así un mollo. No se pueden quedar callados. Bueno, somos periodistas. Hay un silencio total. No hay prácticamente nadie. Mirá, voy a aprovechar y los voy a mostrar a los camarógrafos. ¿Quieren? ¿Sí? Para saludarlos, para despedirlos. Vamos a ir con Javier Dolan. Vení, Javier. Vamos a saludar. ¿Todo bien, Javier? ¿Todo bien, Marcelo? ¿Sí? Bueno, a ver, nos voy a dar la vuelta. Muchas felicidades, Javier, ¿eh? Gracias, Marcelo. Que tengas un buen 2019. Igualmente para todos. Bueno, Javier Dolan, ¿eh? Un camarógrafo, un gran camarógrafo, gran persona. Porque acá, más allá de las capacidades, de los talentos, tratamos de elegir siempre gente que sea buena. Eso es fundamental. Franquito, ¿cómo estás, Fran? ¿Todo bien? Todo perfecto. Feliz año. Nos vamos a ver el año que viene, ¿no? ¿Acá? Acá, firme. ¿Seguro, no? Bueno, Fran también. Bien. Y finalmente, Martín. A ver, ¿quién lo va a tomar a Martín? ¿Cómo hacemos? Ahí está. Martín. ¿Todo bien? ¿Sí? Ahí lo voy a saludar a Martín. Bueno, Martín, feliz año también para vos, ¿eh? Igual gracias por acompañarnos y nos vamos a ver en 2019, por supuesto, ¿no? Bueno, somos los únicos. Estamos acá. Está vacío. Yo acá y los tres camarógrafos. Nadie más. Lo que pasa es que tenemos una sorpresita, ¿sí? Preparadas para ustedes. Vamos a tener un brindis, por supuesto, de fin de año, ¿sí? Si se quiere, este es el último programa. Insisto. Ah, mirá, aquí está. Apareció alguien aquí, ¿eh? Que me va a acompañar. María de las Mercedes Arancilio, nuestra productora. Hola, María. ¿Quedamos solos con los chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Dónde están los chicos? ¿Dónde se fue todo el mundo? Y tenemos una sorpresa. ¿Ah, sí? Durante todo el año estuvimos acostumbrados a dar lo mejor de Vivo Tucumán, a estar con la gente. Y en este cierre del ciclo 2018 no puede ser de otra manera. ¿Dónde están Mariana y Renzo? ¿A dónde vamos? ¿Nos vamos con ellos? A ver. Porque tenemos una gran sorpresa. Mariana, Renzo. Sí, señoras. Ah, ¿dónde están? Hola, hola. Hola. ¿Dónde están? Estamos acá. Bueno. Estamos acá en el canal, estamos en la entrada del canal, pero ahora nos ven acá, pero ¿saben qué? Sí, sí, perfecto. Ahora ya no nos ven en el canal. ¿Sí? ¿A dónde van? Nos vamos. Nos vamos, nos vamos a buscar al equipo, ¿les parece? Ah, está todo mirado. Equipo. Nos dejaron acá solitos a nosotros, ¿eh? Ah, mirá cómo llueve. Cómo llueve. Pero igual vamos a salir, ¿sabés? Llueve mucho, ché. Qué tema, ¿no? Ni un paragüita. Está lloviendo, está complicado. Lluvia. Bueno, les contamos que como todo el año estuvimos en la calle, somos vivos Tucumán. Hola, señora. Estaba toda la noticia. Nosotros decidimos que vamos a salir a la calle, nos vamos a mojar como corresponde. Nos vamos a ir, sí, ustedes vayan a el paraguas. Nosotros vamos a hacer calle, la primera vez que vamos a hacer calle. Muy bien, muy bien, así tiene, como tiene que ser. Esta es una bendición, esta es una bendición, señores, porque estuvimos todo, todo el año, como decía Renzo ahí adentro, y nosotros, si algo se caracteriza de Botucumán, es que estuvimos en todas partes, con todos ustedes, y es por eso que hoy queremos salir también nosotros a la calle a compartir con la gente, con la gente que está en la pantalla, que vive. Vive, vive con nosotros, vibra con nosotros todas las mañanas. Y la verdad que es muy temprano, es un gran trabajo de todos, por eso siempre decimos que es un gran equipo. Mira a esta familia. Tomen distancia, por favor, chicos, con cuidado. Lluvia y viento, ¿eh? Pórtense bien. Súfran un poquito. Llueve un montón, les digo, ¿no? No sé si nos castigaron por hacer esto el último día. Sufran, sufran, ya que nos salen de la calle. María es la culpable de todos, nuestra productora. Hola, nuestra amiga, nuestra amiga. Hola, Noe. Hola, Noe. Hola, ¿cómo estás? Hola, la gente. Hola. Ahí están nuestros amigos que nos hacen el café muy rico. ¿Y a dónde van? En el café también. ¿Nos pusieron la carpa o no? Sí. Bueno. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Regresamos. Y no les queríamos contar. María, nos vamos a recorrer la ciudad. Qué lindo. Tú sabes cómo llueve. ¿Cómo llueve? No sabes cómo llueve. Eso me la va a pagar Marcelo Cortés. Así sufrieron José, Luis. Bueno, ¿saben qué? Claro. José, Luis, Eduardo. José está bailando y todo. Y bueno, nos vamos en el ómnibus de la municipalidad. ¿Te parece? Nos vamos. Nos vamos a pasear por toda la ciudad, señores. Vamos. ¡Ah, qué buen! ¡Buenos días, Luis! ¡Buenos días, Luis! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. ¡Ah, estamos! Buen día. El pelo de Bianca y de Emi, cuiden eso. ¡Buenos días, Luis! ¡Buenos días, Luis! ¡Buenos días, Luis! Corrida por el casco histórico, ¿no? Exactamente. ¿Nos escuchan ustedes? Sí, nosotros los escuchamos perfectamente. Bueno. ¿No saben lo que es este ómnibus? ¡Degresados! Esto es un viaje de ingresados total. Comiencen la recorrida, Mariana. Música. Se sumaron... ¡Ah, pará! ¡Ah, muy bien! Así arrancamos. ¡Qué nivel! Bueno. Muy bien, ¿eh? Lo lamentamos muchísimo por ustedes que se quedaron en el estudio, les cuento, ¿no? Porque acá, además, tenemos una sorpresa. Se sumaron más compañeros acá. Eso está bueno. ¿Quiénes? Pero ¿sabes qué? La pasamos... ¡Ja, ja, ja! Pero arranquen, arranquen el camino. Hay muchos compañeros que se sumaron acá. Bueno, están ahí atrás, acá en este ómnibus impresionante. Pero queremos agradecerles a todos nuestros compañeros, al equipo. Pero, chofer, tiene que pasar el chofer. Tiene que pasar el señor chofer. Pero les decíamos, queremos agradecerles al equipo de técnica, al equipo de operaciones, a todos los chicos en el control, a los sonidistas. Vamos, vamos, comencemos a recorrer. Nos dicen que comencemos a recorrer. Eduardo Paul trajo el paraguas. Lo único que me cabe... Salud, Eduardo. Ahí está. Y empezamos a recorrer. ¡Chaofer, chofer! ¡Apúrese, motor! Sí, señor. Renzo, Mariana. Vamos a recorrer la ciudad como corresponde. Sí. La veo muy elegante, a Bianca, para subir al ómnibus. Y bueno, hizo mal venirse con el vestido, pero pudo subir, ¿eh? Pudo subir. Está bien, está bien. Ah, gracias. El recorrido, mirá. El recorrido. Muy bien. Vamos a recorrer la ciudad histórica. Dale, dale. Quedan ustedes desde ahí. Nosotros lo miramos. Acá nos han dado un folletito con todo lo que va a ser nuestro recorrido. Es por toda la ciudad histórica, a través de los diferentes monumentos. Es una cosa dificilísima esto que está pasando acá, porque tenemos que agarrar la copa, agarrarnos nosotros. Bueno, dejen algo. Y tomen asiento. Claro. Siéntense. Bueno, espera. Nos sentemos. Bueno, nos vamos a hacer. Claro. Renzo. No podemos, no. No tomen, no brinden tanto y tomen asiento, no tomen el champán. Elegir. ¿Qué vas a dejar? ¿El micrófono o la copa? La copa. La copa. Lo rodamos. Ahí lo vemos al micro, ¿no? Con nuestra cámara, le contamos. Con nuestra cámara aérea estamos viendo el micro. Yo quiero que, también que nuestra cámara, si puede mostrar, no saben cómo llueve, muchachos, ¿eh? Está lloviendo un montonazo en la ciudad, así que señora, señor, si sale, lleve paraguas. Hoy es un día para llevar muchos paraguas, porque la verdad, pero bueno, igual queríamos eso, ¿no? Que Tucumán se despierta con nosotros y es por eso que queríamos dar la última vuelta de este último año y disfrutar junto a todos los tucumanos de lo que fue este, ¿no? Este Vivo Tucumán 2018. Sí, señor. La verdad que fue un año tremendo con un programa que nos ha hecho reír, que nos ha divertido, que hemos disfrutado, nosotros y la gente del otro lado también creo que ha disfrutado con nosotros. Hemos bailado, nos hemos reído y bueno, era nuestro turno también de salir, de salir a la calle a ver qué pasa a las mañanas, ¿no? Exacto, exactamente. Y dale, y vamos a empezar a ver que ahora estamos bien. Bueno, vamos a agradecer porque también es un año de agradecimiento. Sí. No, no, dale, dale, si vas a agradecer te dejo, hermano. Te iba a decir que cuando terminemos con los agradecimientos, ahí vamos conversando con los chicos también, si les parece. Dale, dale, sigan ustedes. Bueno, dale, le conversemos con nuestros compañeros. Vamos. Agradecer, queremos agradecer a todo el equipo que tenemos, al equipo de noticias, al equipo de técnica, al equipo de operaciones. No vamos a nombrar uno por uno porque son muchísimos, pero a toda la gente que está en el canal y que aporta su granito de arena para que Bebo Tucumán salga perfecto, ¿sí? Así que a todos. Bueno, yo de mi parte voy a hablar y voy a decir del lado humano que la verdad que es un gran equipo. Me encantó trabajar junto a vos, junto a Marcelo, junto a María, junto a Emilia, junto a Félix, junto a todos, a José, bueno, a Eduardo y a todos, ¿no? Que realmente es un equipo humano genial. Tenemos a veces diferencias, como en todos lados, pero la pasamos bien, desayunamos todos los días juntos y de eso se trata. Muy bien. ¿Vamos a conversar? Nos piden que... ahí lo tenés a Eduardo. Vamos. Acá, empiezo yo con Eduardo. Eduardo. ¡Eh! ¿Cómo estás? ¡Epa! Bien. Bueno, ¿cómo fue? Nos vemos casi sin distancia, digamos, ¿no? Otra vez de la red satelital, si diga. ¿Cómo la pasó? ¿Cómo la pasó? Todo el año, bárbaro. Trabajando desde temprano, levantándonos temprano, acostándonos temprano, haciendo esfuerzos porque ya los años lo vamos sintiendo cuando la jornada empieza a cinco y media, seis de la mañana y termina a las once, doce de la noche. Así que todo bárbaro. Pero con muchas experiencias lindas, muchos momentos lindos y aparte con una gran receptividad de la gente. Nosotros que andamos todo el día en la calle, nos dimos cuenta cómo veía la gente y eligió vivo, eligió esta propuesta, eligió este estilo, el estilo que le pusieron a ustedes dos particularmente, único. La verdad que tiene una onda tremenda, despertando gente todas las mañanas y poniéndole, bueno, a eso, el agregado que le daban por información. Pasemos todo. Ahí. Salud. Salud. Eduardo es un gran profesional y, amigo, vamos a saludar. Salud. Estamos acá. Buen año. Buen año. Gracias. Buen año. Bueno, estamos acá la gente. ¿Están viendo vivo Tucumán? Ya estamos, ya está. ¿Están viendo vivo Tucumán? Sí, allá están, mirá, están ahí en el bar. Salud. ¡Ah, la, 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 la! Eso, ahí estamos, del bar. Muy bien, estamos en todas partes. Estamos en todos lados, señores. ¿Vas a seguir trabajando? Ah, sí, vamos a seguir trabajando. Vamos con nuestros compañeros. La gente en la calle nos mira. Sí, nos mira. En el bar está, ahí está, mirá, la señora nos saluda, está viendo vivo Tucumán, se están viendo ahí, ¿eh? Eso, ahí está, amigo. Ahí va, de nada. Ah, no sé. ¿Querés que te lleven con nosotros? Sí, claro te llevo. Subí que te llevo, es esta. Esa. Bueno, me voy acá, me voy acá con este señor que ha sido un personaje que la gente en la calle ya perdió su nombre porque a partir de ahora se llama Buongiorno. Así que, bueno, vamos a otro año. Cuando uno dice que quiere ser periodista, localmente piensa en algunos medios donde quiere trabajar, donde le gustaría poder desarrollarse. Y uno de mis deseos, yo hace, a ver, 11 años que trabajo en el tema periodístico, antes hacía comunicación, hace 15 años que hago comunicación, pero hace 11 años que hago periodismo y siempre he querido trabajar acá. Y me he encontrado con un grupo humano muy, muy consolidado, muy bueno, de muchos muy buenos profesionales, además. Con lo cual, para mí ha sido un gran año. Así que, antes que nada, quiero agradecerle a mi familia porque hay que bancarse que uno se levante a las 5 de la mañana y después te despierto todo el día. Así que, especialmente a mi familia, a los amigos y a ustedes que, realmente, lo han hecho mucho más cómodo a este Vivo Tucumán y a este trabajo que hemos realizado. ¡Eso es un gran año! ¡Eso es un gran año! ¡Te pedimos el último Buen giorno del año! ¡Eso te iba a decir! Señoras y señores, Buen giorno Tucumán, feliz año para todos. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Bueno, siga usted. ¡Sigue usted! ¡Sigue usted! ¡Pero, bien ya! ¡Feliz! 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 Este. ¡Así que bueno, nada! Hay libertad. ¡Ay! ¡Por supuesto que sí! ¡Genial! Gracias por estar en el seen the similar. ¡Gracias, gracias! Bueno. Es polémico si los hay. ¡Feliz! ¡Salud! ¡Feliz! 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 ¡Justo! ¡Feliz! ¡Bien, bien! ¡Contento! ¡Cerrando lindo el año! ¡Cerrándolo bien! ¡Un año complicadito! Sí. ¡Feliz! ¡Feliz de tener los compañeros que tengo, ¡de tener este lugar que ocupamos! así que contento, contento. Nosotros también estamos muy contentos de estar con vos, Félix, que siempre estás ahí, al pie del cañón. ¿Sigue usted? Tenemos que estar por acá, vamos a conversar con la gente que nos está llevando. Bueno, muchísimas gracias a la gente entonces de la Municipalidad. Contanos un poquito qué es esto y de qué se trata. Bien, bueno, este es el Colectivo Cultural de Recuerde Histórico, perteneciente a la Subsecretaría de Política de Acción Comunitaria, que está a cargo del Cantabana Breder Amaya. Es un servicio que se presta a todas las instituciones educativas para recorrer los museos de la ciudad, para que los chicos conozcan parte de la historia tucumana y argentina. También se brinda a todo tipo de institución, no solamente educativa, a comedores, a merenderos, a fundaciones. Está todo el año al servicio de la comunidad. ¿Forma libre y gratuita? Libre y gratuita. Presenta una nota en la Subsecretaría y el colectivo ya tiene turno para viajar y recorrer la ciudad. Muchísimas gracias. Ustedes sí, bienvenidos. Y nosotros, si les parece, ¿nos tienen ahí en el estudio? Sí, sí, dale, dale, te escuchamos. Bueno, con nuestra compañera, Emilia Muñoz, ¿eh? Ah, Emilia, dale. Desde un nuevo cuchitril. Bueno, Emi, tu año. Bueno, un gran año, ha sido un gran año agradecerle al grupo TLC Tucumán, agradecerles a ustedes, un gran equipo. La gente cree que es, que no somos amigos. Hemos formado un gran grupo de amigos, así que muy contenta. Con todo un 2019 que se venga con todo. Muy contenta de compartir con ustedes, con Félix, con todo el equipo de técnica. La verdad es que es un año gratificante y les deseo un 2019 igual y mejor. Bueno, y se vamos todos de pie, señores. Porque así nos vamos, ¿eh? Nuestros compañeros que están allá atrás, también unos genios. Así que, ¡eh! Sí, en nombre de toda la técnica. Es así. Hola, mis amizades. Con este equipo, con este equipo les decimos feliz año y nos encontramos, si Dios quiere, en 2019. Venga, con un corpazo. La despedida es toda suya. La despedida es toda suya, señores, allá en el estudio. Mirá la gente cómo saluda, ¿no? La gente cómo nos saluda. ¿Por dónde están? ¿Por qué casi van? ¿Por dónde van? Porque somos Vivo Tujuan. Ah, bueno, bueno, ya está olvidando. Ya no se escucha. Bueno, fantástico, ¿eh? Qué buen cierre realmente, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos somos? No solamente todos esos que están viendo ustedes allí, Renzo, Mariana, Emi, está también Félix, bueno, y el resto de los técnicos también, está Josécito, Víctor, sí. Un beso para Luis, para Marcelo Villafañez también. Ah, para Luis, que está de vacaciones para Marcelo, nuestra corresponsal del Sur también. Que nos trajo toda la información del Sur de la provincia, del interior particularmente, que fue importante también todo lo que sucedió allí. Así que, bueno, un beso enorme y especial para él. Un abrazo para él. Bueno, somos muchos. Damos la cara a nosotros, Renzo, Mariana, lo que ustedes veían, nosotros dos también. Pero hay más de 40 personas trabajando acá. ¿Qué? ¿40? Sí, es todo el canal trabajando para este programa y también para los dos informativos. Por eso queremos agradecer a todos ellos, pero además nos parece increíble haber llegado a este momento, porque cuando comenzamos allá en marzo, más o menos, a idear este programa, nos preguntábamos qué quiere la gente, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente quieren los tucumanos? Bueno, esperemos haber estado más o menos cerca de lo que ustedes querían ver a la mañana acá en Tucumán y haber estado a la altura de las exigencias de todos ustedes, de los televidentes de la pantalla de Telefe Tucumán. Bueno, y nos vamos a ver, por supuesto, el próximo año, ¿sí? El próximo año vamos a seguir acá. No sabemos todavía, ¿viste cómo dicen las grandes estrellas? No sabemos si vamos a volver en julio, en agosto, no, 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 tan tarde. No, nosotros vamos a volver antes. Sí, vamos a ver, en febrero, marzo, vamos a estar. Va a ser un año, Marcelo, muy importante para la provincia, para el país, un año de elecciones, ya lo hemos vivido en estos últimos días del programa, con protagonistas, ¿no? Y que seguramente el año que viene va a suceder lo mismo. Pero no nos vamos a olvidar de ustedes, que están del otro lado y que son los más importantes, nuestros televidentes. Bueno, brindamos por un 2019 mejor que el 2018. Gracias por todo. Felicidades para la familia. Hasta luego. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres, un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a ganar. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo.